¿Qué valoración hace de su partido y si considera que una vez más le meten problemas a la hora de darle más minutos de aquí al final de temporada? Sí, bueno, como tú has visto, ha hecho un gran partido. Bueno, sabemos la calidad que tiene Marco, pero bueno, claro que todos los jugadores de todas formas te meten en dificultad a la hora de hacer la alineación, el equipo y bueno, están ahí también ellos para eso, porque están bien todos, están bien todos. Pero bueno, esto hasta el final va a ser así y nosotros vamos a necesitar a todos los jugadores. Entonces, siempre me preguntan suplientes y titulares y bueno, nosotros estamos todos en el mismo barco, estamos haciendo cosas importantes, pero todavía nos queda y vamos a necesitar a todos los jugadores. Hola, míster, buenas noches. Jaime Rodríguez del Mundo. Después, ¿a un entrenador le sabe mejor la victoria en una noche así, donde cambia el equipo prácticamente entero, donde deja titulares importantes en casa, anda apuesta por joven? No sé si tiene un sabor especial para un entrenador cuando hace una apuesta tan atrevida como la de hoy. Bueno, para ti tan atrevida. Para mí es lo normal. Lo normal porque entrenan todas las semanas, lo hacen bien y a la hora de elegir el equipo, bueno, tengo la posibilidad de cambiar, de cambiar, de cambiar muchos jugadores. Y luego sí, es verdad que cuando tú cambias a muchos jugadores, cuando haces un partido así, puedo estar contento de eso, pero no sé si he atrevido. Es que tengo una plantilla muy buena. Hola, buenas noches. El noradio del país. El que no ha parecido irse muy contento es James, que se le ha visto un poco enfadado con el cambio. No sé si lo habéis hablado ahora en el vestuario. No, pero bueno, no hemos hablado, no. Y es normal que cuando uno sale del campo, bueno, no quiere jugar, quiere estar 90 minutos y bueno, al final son cosas que pasan. Entonces, ya está. Se acabó. Nosotros nos quedamos con el partido y me quedo con el partido que ha hecho él, que ha jugado bien y ya está. Bueno, Nacho, el entrenador Tomás González Martín, de la ABC, ha destacado a Asensio, a Morata, a James. Seguro que no le ha gustado que le hayan marcado dos goles cuando estaba el partido solucionado. En dos minutos, ¿qué ha habido ahí? Relajación, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, no sé. No sé. La verdad es que entramos muy bien en el partido, metemos tres goles y en dos minutos ha cambiado el partido. Porque además, no solo que podemos nosotros fallar, pero que te meten dos en un minuto, es, sí, claramente una falta de concentración en poco tiempo. Pero bueno, luego controlamos mejor la segunda parte, metemos otro gol y hay que olvidar de los dos minutos que, bueno, que te puede costar el carro. ¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches. Antonio Meana, en directo en el larguero de la cadena SER, le ha preguntado, Eleonora, por James. Si no me fallan los números, de 49 partidos que ha sido usted entrenador en Liga, ha jugado completos 6. Hoy no le felicitan en el cambio, no se acerca a él, no podían estar más alejados James y usted. Usted siempre dice que es importante, responde con una sonrisa, pero James se ha convertido en un problema porque un futbolista que fue de los mejores del Mundial de 2014 va camino de perder dos años de fútbol porque su entrenador no le pone nunca o porque él no convence al entrenador para ponerle nunca. Está bien y además, bueno, yo te pongo una sonrisa porque es que tú siempre me preguntas lo mismo y yo, pero con claridad te lo voy a decir, yo no tengo nada contra James, al contrario. Y es verdad que sale mucho del campo, es verdad, al final son jugadores que, de todas formas, son jugadores ofensivos y tú lo primero que tienes que sacar son los jugadores ofensivos porque trabajan mucho, pasa muchas veces con Karim, muchas veces con los jugadores que juegan delante. Pero te digo, yo estoy contento con James, que lo cambio y que él está enfadado, normal, porque él quiere jugar, pero no hay nada. Además, yo lo sé, porque tú me preguntas siempre lo mismo, pero me gustaría decirte que tenemos algo, que ya sabes, que es contra, pero no es verdad. Yo intento hacer el bien para el bien del equipo, para el bien, pero entiendo que él está enfadado y ya está. Pero James es importante como los demás y va a seguir siendo importante para mí, para el equipo y para todos. ¿Qué tal? Buenas noches, entrenador. Fernando Burgos en directo para el transistor de Onda Cero. Ibai ganando 0-3 y el equipo se ha desconectado, ha tenido errores defensivos, hoy encajados dos goles evitables los dos. Esta circunstancia de cara a partidos como el del Atlético de Madrid, Bayern, Barça, ¿te enfada, te preocupa? ¿Qué sensación te deja después de eso, de tener control del partido y volver a repetir errores defensivos? Sí, en el momento sí me enfado. En el momento tengo un poco de rabia porque tenemos el partido controlado y metemos en poco tiempo el equipo el contrario otra vez en el partido. Pero bueno, es como siempre, es también el bonito del fútbol. No se sabe nunca lo que va a pasar en el campo, puede pasar de todo. Hay momentos buenos y hay momentos donde nosotros, sí, nos metemos solo en dificultades porque no es una cuestión del rival que te mete en dificultades. Nosotros con una falta en un momento dado del partido en dos minutos, bueno, complicamos las cosas. Y luego otra vez en la segunda parte controlamos más, metemos enseguida el cuarto gol y es otro partido. Pero no estoy preocupado, es que vamos a ver si podemos mejorar otra vez. Hacemos las últimas dos preguntas. Dos partidos de transición, como has hecho para la rotación, es impresionante. ¿Has visto durante estos dos partidos muchas cosas buenas y otras cosas menos buenas? En los próximos dos partidos que son muy importantes, como por ejemplo el Atlético y el Bayern, ¿has tenido en mente cambiar jugadores? No lo sé, lo que sí sé es que hemos ganado de nuevo un partido complicado. Estos dos partidos, ha sido uno en casa y otro como visitante. Contra el Leganés, era un partido que sobre todo no podíamos fallar. Ahora lo hemos conseguido, tenemos seis puntos en estos dos partidos. Estoy hablando en francés y pensando en español. Ahora mismo hay partidos que llegan que son muy importantes. No sé lo que vamos a hacer. Estoy contento de lo que acabamos de hacer en este partido. Vamos a descansar y vamos a pensar en el partido del sábado. Lo que sí te puedo decir es que estamos preparados. Ha dejado titulares descansando en casa, como Cristiano, o Kroos, o Bale, o Karim, que no ha jugado, o Carvajal. ¿Tú piensa que ha tenido una influencia, ese frescor que han tenido los que son titulares puede tener influencia en el partido del sábado contra el Atlético? ¿Era algo calculado? No, algunas veces puede salirte al contrario. El hecho de que no jueguen, o el hecho de que descansen para que lleguen más frescos el sábado puede salirte mal. No tiene por qué ser eso. Cuando yo tomo estas decisiones, tengo tantos jugadores importantes y magníficos, que hacen tantas cosas extraordinarias. Necesito que todo el mundo juegue y después lo que pasa en un partido no tiene por qué pasar en el otro. El sábado es un partido totalmente diferente que vamos a preparar y lo que estoy seguro de lo que te puedo decir. Lo que veo y por lo que estoy contento es que todo el mundo está preparado. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos partidos importantes. Nos quedan nueve partidos de Liga y partidos de Copa Europa y estamos preparados.